El Congreso de Guerrero aceptó la renuncia del Fiscal General del Estado, Jorge Suriel de los Santos Barrila, y emitió la convocatoria para nombrar a un nuevo titular. La convocatoria será difundida en las plataformas oficiales del Congreso del Estado de Guerrero. La Junta de Coordinación Política, una vez llevado a cabo el análisis y desahogadas las comparecencias de los integrantes de la terna formulada por la gobernadora, propondrá al Pleno del Congreso para su elección por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso, la propuesta con la terna correspondiente. La o el ciudadano que resulte designado Fiscal General del Estado por las dos terceras partes de los miembros del Congreso, deberá rendir protesta ante el Pleno de la 63ª Legislatura en la sesión en que sea designado y entrará en funciones a partir de esa fecha para un periodo de seis años improrrogables. En otros temas, y para garantizar el derecho constitucional a la salud de la ciudadanía, la diputada Flora Ñorbe Ocampo presentó una iniciativa de reforma a la ley en la materia. Es importante armonizar nuestra legislación estatal, los criterios y mecanismos necesarios para que la ciudadanía tenga acceso a un nivel de protección de salud, que ofrezcan las mismas oportunidades para acceder gratuitamente a los servicios de salud y demás insumos asociados para personas sin seguridad social, teniendo la seguridad y certeza que cuando acudan a un centro de salud o institución médica a cargo de la Secretaría de Salud, contarán con los medicamentos e insumos necesarios sin objeción alguna. Esta propuesta se turnó a la Comisión de Salud para su análisis y dictaminación. CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche